¿Qué es el Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana? Mujeres lesbianas, mujeres de la diversidad sexual, pero también mujeres que son víctimas de la violencia. Sobre todo desde el 2015 empezamos a documentar y acompañar casos de feminicidio. Bueno, en un primer momento lo hicimos en el 2013, pero después de algunas formaciones más empezamos a hacerlo también en el 2015. Ese ha sido un poco del trabajo que estamos haciendo en acompañar a las mujeres como toda esta violencia sistemática estructural por parte de las autoridades, pero también de acompañar de una manera sensible en estos procesos de duelo cuando se pierde a las mujeres que son víctimas de la violencia y cuando en la violencia extrema se convierte en feminicidio. ¿Qué es el Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana? Pues, o sea, en realidad creo que las mujeres históricamente hemos acompañado muchos procesos sociales, muchas luchas sociales, pero también es una realidad que históricamente no se nos da crédito, no se nos reconoce como defensoras y sí estamos en una situación súper diferente. Creo que ha sido importante siempre contextualizarnos espacio temporal, incluso en las categorías de género, ¿no? O sea, no es lo mismo un hombre indígena de la Sierra Negra a una mujer urbana, o sea, nuestros contextos son diferentes, pero aún así sentimos, en la ciudad no puedo sentir más vulnerada, ser violada o demás, pero sí creo que es totalmente diferente, que lo vivimos de manera diferente. Pero yo creo que hay que hacernos caso, acercarnos, escucharnos, acompañarnos, no revictimizarnos, creo que eso ha sido muy importante en la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres, reconocernos en nuestra diversidad como mujeres, no somos un solo tipo de mujer, habemos diversidad de mujeres en cuanto número de mujeres hay, y eso es importante, reconocernos en la diversidad y que no se traduzcan en desigualdades ni económicas, ni sociales, ni políticas, ni culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!